Lunes 23 de enero, es el vigésimo tercer día, faltan 242 días para terminar este 2023. En 1621 se funda Santa Lucía del Tuy. En 1782 nace en el estado Sucre del prócer de la independencia José Francisco Bermúdez. En 1928 nace en Caracas uno de nuestros primeros grande liga venezolanos, Alfonso Chico Carrasquel. En 1928 nace en Juan Griego el empresario Rafael Fucho Tobar. En 1932 nace en Caracas el empresario farmacéutico Guillermo Valentiner. En 1949 nace en Caracas la actriz Hilda Blanco. En 1954 nace en Caracas nuestro internacional cantautor Franco De Vita. En 1958 es derrocada la dictadura militar de Marcos Férez Jiménez. Ese mismo día asume como presidente el contraalmirante Wolfan Larrazábal. En 1961 entra en vigencia nueva constitución. En 1979 nace en Maracaibo el alzador grande liga Juan Rincón. En 2011 el golfista Jonathan Vega se convierte en el primer venezolano en ganar un torneo de la PGA. En 2017 muere el actor Luis Rivas. Y en 2019 Juan Guaidó se juramenta como presidente interino de Venezuela. El día nacional de la democracia mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa asesor. Y esto es Efemerides, orgullo venezolano.